Por la versión que nos dan los compañeros que están enfermitos de sus próstatas, que sí han batallado un poco para que les surten sus medicinas. Y esta última entrevista que tuve con uno de los compañeros, pues mencionaba que, no me dijo el nombre del doctor, ¿verdad? Que les habían dicho que les iban a suspender el tratamiento de la próstata. Porque es un medicamento que, al parecer, cuesta 5 mil pesos una inyección que se pone en el estómago. Y otras pastillas que, no recuerdo en este momento, porque son muy desenredaditas, que cuestan 2 mil pesos. Entonces se hacen de nervios al escuchar que no va a haber ya ese medicamento. Pero ya hablé yo con unas personas ahí secretarias y me están diciendo que sí lo hay, que sí lo hay. Pero que llevara yo la lista de los compañeros enfermitos. Y pues yo no tengo mueble, tengo una bicicleta. Y por decir, unos viven en una parte u otra, sería muy alejado. Por teléfono, pues a veces. Es tardadito para que yo pueda juntarlos a todos. O si no por los medios, decir que toda la persona, compañeros, que vengan sus familias aquí a la Unión de Pensionados Segurados, que está situada aquí por Bolívar 2034, para que lo más pronto posible nos traigan todos sus datos, su nombre, dirección, edad y el padecimiento que tienen, para llevárselos yo al Seguro Social. Bueno, aquí está este grupo de 15, 20 o X, las personas que se junten lo más pronto posible que se pueda, para que digan, bueno, ahí está la lista. Ahora cuando ya les den las medicinas, entonces también por los medios, dan las gracias como debe de ser, ¿verdad?